Nosotros, aquí el gobierno nos dice que tenemos el salario mínimo, uno de los salarios mínimos más altos de toda nuestra América. Es una gran mentira. Eso es parte de las mentiras, de las cobas que nos tratan de meter todos los días a través de la televisión. Utilizando pues la parte mediática. Ahora, nosotros, cuando usted calcula el salario mínimo, lo calcula porque el gobierno lo calcula el dólar oficial. Pero ninguno de ustedes y nadie de los que me está viendo a través de la televisión o me está escuchando por la radio, tiene acceso a ese dólar oficial. Si usted quiere ir mañana los 2 mil bolívares al mes como salario mínimo que usted tiene, un poquitico más de 2 mil bolívares, y usted quiere cambiar eso en dólares, a usted no le venden los dólares a 4.30. Usted tiene que pagar, si usted lo quiere cambiar a dólares, alguna persona que quiera tener el dólar como referencia, que lo utiliza el propio gobierno, bueno, es muchísimo menos. Estamos hablando de una cifra muy inferior a la que quieren hacernos creer. ¿Cuál es el compromiso que yo tengo con todos los venezolanos? Que su dinero le alcance, que su salario sea un salario que le permita cubrir la canasta alimentaria, un salario que le permita a la familia ahorrar, progresar. Y ahí quiero anunciar una primera medida. Nos han acostumbrado a creer que la revisión de los salarios es únicamente cuando viene el Día del Trabajador. Pues yo quiero anunciarle a todos los venezolanos que el 10 de enero del año 2013, una de las primeras decisiones que voy a tomar como presidente en materia de salario, es ajustar el salario mínimo. Lo vamos a ajustar arrancando a 2.500 bolívares. Porque yo quiero que nuestro pueblo, los que devengan salario mínimo, empiecen a sentir desde el primer día de gobierno lo que significa un gobierno para el progreso. Y ahí les quiero decir además, ajuste el salario mínimo a 2.500 bolívares, pero también les quiero decir que la inflación, que es responsabilidad del gobierno, mientras la inflación esté, no baje a donde queremos que baje. Nosotros queremos inflación de un dígito como tienen otros países de nuestra América Latina. Nosotros queremos soñar y pensar que vamos a tener una Venezuela con inflación de 3% anual, no como la que tenemos ahora, ni maquillar las cifras de inflación. Y ahí les quiero, mientras logramos llegar a esa reducción de la inflación, que el salario mínimo, su ajuste, nunca esté por debajo de la inflación. Ese es otro compromiso con todos los venezolanos. Adicionalmente, yo presenté un plan de empleo para jóvenes y un plan de empleo segunda oportunidad, para adultos mayores, para personas que todavía no tienen la edad para la jubilación, se quedaron sin empleo, para la pensión, se quedaron sin un empleo, tengan, son personas que todavía están absolutamente prestas para poder seguir siendo productivas, puedan tener también una segunda oportunidad, que no se nos queden atrás. Y ahí les quiero, ahí quiero anunciar, para poder desarrollar esos planes, generar las condiciones, la creación de un fondo para el empleo de jóvenes y adultos mayores, arrancando con 2.500 millones de bolívares fuertes. Yo le he ofrecido a los jóvenes la generación de un millón de empleos en seis años. Nuestra meta es generar 500 mil empleos por año. Nosotros queremos, a través de ese fondo, generar las condiciones en términos de capacitación para que se puedan ir incorporando jóvenes y adultos mayores al mercado laboral. Así que eso es un compromiso. Gracias. 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 Gracias.